La causa está lejos de estar terminada, no creo además que se cierre, no creo que la jueza haga lugar a los pedidos de cierre de la causa. En primer lugar, todavía no es completo el cotejo con los datos que hay en el Banco de Datos Genéticos. Segundo, en segundo lugar, en el banco no están todos los ADN de los familiares de mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas, porque con los datos que hay son de 250, 260 mujeres y concretamente se sabe de 400 chicos que falta ubicar, es decir que están faltando 130, 140 o 150 datos genéticos para comprobar, que pueden aparecer en cualquier momento. Cuando esa apropiación de un niño es en el periodo del terrorismo de Estado y puede pertenecer a una secuestrada detenida desaparecida, ahí se transformó en un delito de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no pueden ser motivo de indulto ni de amnistía. En consecuencia no se puede cerrar la causa. La primera denuncia que hubo fue en el año 1995, que lo hizo una señora Feldman de Jaján. Y son exactamente los mismos hechos, se repitieron con dos o tres denuncias más, hasta que en el 2001, Abuela de Plaza de Mayo, hizo la denuncia que fue la que arrancó la investigación, una investigación más o menos en serio. Durante esos 10 años, la máxima que habían admitido Marcela y Felipe, por supuesto impulsados por la madre, adoptiva, fue que se compulsaran o se cotejaran sus ADN con sólo una familia, que era la que se presumía a la que podían haber pertenecido. Y es de presumir, seguramente, que sabían que de esa familia ya sabían que no era. Es decir, este es un elemento que se ha manejado poco. Pero ¿por qué insistían que fuera con esa familia? Porque seguramente a ese momento los datos que tenían eran datos que no provenían del Banco Nacional de Datos Genéticos, sino de alguna otra fuente que fue la que proveyó los chicos. Los chicos utilizaron todos los resquicios del sistema legal para evitar que se les tomaran los ADN como correspondía a los efectos del cotejo con el banco. Hasta el día anterior a la decisión, estaban en la otra posición. ¿Qué cambió de un día para otro? Es bastante sospechoso. Y bueno, una de las sospechas, yo no tengo ninguna certeza, pero una de las sospechas es que la exdirectora del Banco Nacional de Datos Genéticos, cuando se fue hace alrededor de un año, del banco, es que se llevó su computadora, bueno, ¿se habrá llevado los datos?